Hola a la gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un video de los que les gustan gente Bueno, como la vez pasada en el video de los iconos, llegamos a la meta de likes que pusieron en este video Vamos a abrir ahora 80 mejoras, sé que no son 150 como la vez pasada, pero es que esta vez son muchas mejoras de 85 a 92 creo que eran Y las otras son de 82 a 88 que salieron el día de ayer, lo estoy grabando hasta un día martes, el lunes salieron las de 82 a 88 Y las demás son 85 a 92, son creo que 40 a 40 También decir que al final vamos a abrir el torce asegurado de la premier y el sobre de bolsa que se vence en 8 horas Así que estoy grabando esto para alcanzar a hacer estos dos sobres, espero les haya gustado también mucho el video de los iconos Si estoy subiendo esto es porque llegamos a la meta de likes obviamente Pero espero que hayan recibido las vistas y el apoyo necesario para este tipo de videos que me cuesta muchas monedas traerlos Y espero que les gusten, el de las 150 mejoras recibió muchísimo apoyo El de los iconos, el primero que traje de iconos también, esperamos que el pasado que subí de iconos que llegamos a la meta de likes También haya recibido la misma cantidad de apoyo Y esperamos que este también para seguirles trayendo más videos de estos para subir otro video Aprendiendo ya sea iconos o mejoras, depende del momento en el que estemos Vamos a pedir para este video 75 likes gente, 75 likes Así que si les gustan este tipo de videos, dejen su like por favor, para que ayudenme a llegar a la meta Y que les pueda traer más videos de este tipo Y pues bueno, sin más dilación, los voy a dejar con lo que me tocó en estos packs Venga, venga, que este sobre camine, que sea el primer caminante por favor No, esto no es caminante Pero es azulito, ¿qué puede ser esto? MC El Bayern Toliso, medio 85 Bueno, no está mal, es medio 85 Creo que los medio 85 especiales por lo normal son caminantes Se me hace raro que este no camine Pero bueno, ya íbamos a ver los paneles Pero este es el panel creo que de media más alta que nos ha salido de momento Venga, venga, es una mejor 82-88 todavía Que sea caminante, primer caminante de mejor 82-88 Argentino MCO, creo que es de estos Ah, es un IF El Papu Gómez Nada mal, el Papu Gómez es 87 de media IF, no está nada mal, de hecho esta carta hasta utilizable es Hasta utilizable es Bueno, tal vez fue un poco de tiro para estas alturas Pero está muy bien Muy bien ¿Brilla? ¿Brilla? ¿Puede ser el segundo caminante de estas mejoras? ¿Es camina? Creo que es USL o algo de grupos de eso De la Champions Es Zielinski Bueno, en media creo que 86 Uf, es 84, eh Es un caminante medio fake Fake caminante Pero bueno, vamos a seguir Venga, se puede Se puede, puede ser otro caminante, por favor Caminante, creo que es Winter Refresh No, Winter Refresh no están ¿Qué es esto? Inglés, medio centro defensivo Deliverpool, Fabinho nominado al Totti No está mal porque es media Ay, es Henderson Pensé que era Fabinho Wow Venga, venga, camina por favor Camina que ya llevo varios Y que no caminan Ven, bien, bien, camina Es Sif, creo IF inglés, ¿qué puede ser? Defensa central Uy, uy, Tarkovsky Tarkovsky, ¿qué media es? 86, 86 está muy bien Créeme, está muy bien 86 de media Para estas mejoras de 82, 88 No está nada, nada mal ¡Hombre, cancelo! Pensé que no era caminante Y lo saltamos Y es Cancelo Foodbeard Y posiblemente el mejor caminante Que me ha salido en estas mejoras No La que saltamos La que saltamos Caminante portugués Por lo menos tuvimos el infarto De Cristiano Ronaldo Pero la que saltamos, gente No está mal Esta carta Está muy bien De hecho es usable Pero Media muy alta Está muy bien Primer Mejora de 85 a 92 Vamos a ver si nos toca Algo en estas mejoras Que son más potentes Camina Posiblemente todas O la mayoría de estas mejoras Vayan a caminar Tarkovsky Tarkovsky Uf, Tarkovsky ya lo tengo Problemas Bueno Tal vez no tantos problemas Los vamos a traer en el SBC De asegurado Y pues vamos a traerlo Yo creo Segundo pack de 85 a 92 Vamos a ver si es caminante de nuevo Prácticamente aquí seguro Que todos van a ser caminantes Así es, camina de nuevo Pero es one of the match No suelen ser muy buenos estos Si, play a 87 de media Es buena media Pero No me parece nada utilizable Es 100% SBC Vamos a ver que nos toca A los demás Venga, venga Vamos a ver que es Caminante, caminante Caminante Vamos a ver If Delantero Suban Zapata Si, Suban Zapata Medio 86 Por lo menos es if Dame algo potente Dame un sign maximin Por favor Dame algo fuerte Este es oro normal Caminante oro normal ¿Quién es? Pjanich Ah, Pjanich No es de lo mejor Pero Venga, eh Vengo buscando un sign maximin Ya van dos Dos lotes de mejores que abro Buscando un sign maximin Ok, ok Este es nominado al Totti O de la Champions O algo así Uy, Ericsson creo que es, eh Ericsson nominado al Totti Posiblemente Ericsson nominado al Totti Es media muy alta Lo cual está bastante bien El medio 89 Este tipo de medias Me parecen bien que me salgan Porque son como 40 mil monedas Que valen cada una Otro más Vamos, otro más Otro más Otro más ¿Este qué es? Este es Sif Creo también Oh, no me digas que es Dubán Zapata de nuevo Dubán Zapata de nuevo Vamos a entregarlo en alguna CBC Y vamos a ver Qué nos podemos hacer Con este Dubán Zapata Me quedan todavía Algunas mejoras Y espero que no se hagan Cosas repetidas Porque no tengo Prácticamente ya CBC Donde entregar las cosas Bien, otro caminante Godino Cavani Cavani Medio 88 Oh, Luis Suárez Medio 91 Uf Van 89 Igual está muy bien Medio 89 Para mí Está súper bien Estas que salgan 89 Está muy, muy bien Otro más Venga, otro más Esperamos que salga Yasei Maximil Por favor Cúmpleme ese sueño Es nominado el Totti De estas Onana Bien, Onana no había salido Y Onana es prácticamente Los que siempre salen Ya me había sorprendido Que Onana no había salido Esto que es Esto es de la Champions Uf Espero que no sea Fake caminante Alemán De la mano izquierda Que Oh, es Gnabry Gnabry Pero es Uh, de 87 de media No está mal, eh No está mal Zayn Maximil Por favor Aparece Cuántas veces llevo Pidiéndote una Este es Man of the Match Man of the Match Alemán El portero Creo que va a ser Schmollup Sí, sí Es Schmollup Creo que es el único Alemán Man of the Match Que hay ahorita Medio 86 Está bien Vamos Otro caminante Por favor Bien Otro Man of the Match Creo que es Mexicano Ah, Raúl Jiménez De la Europa League Es Road to the Final Esta carta Es 1086 Vamos a ver Seguramente sea otro caminante Porque estos sobre están on fire Caminante normal Aquí no hay tantas buenas cosas Dime que es el extremo izquierdo No, Courtois Courtois está bien Igual yo esperaba un extremo izquierdo Creo que está Hazard En oro normal Así que estaría brutal Un Hazard Vamos a ver Otro caminante más Por favor Bien, camina Creo que este es Sif Y francés Que puede ser francés Puede ser bueno Uy, Ducure Bueno, Medio 86 Ducure Está bien Vamos, vamos, vamos Por favor Maximil No te me escondas Maximil Otro if Otro if Solo que no se ha repetido Lo único que pido If Uruguayo Lateral derecho Jiménez Creo que tiene media como 85 Medio un poquito Tal vez baja Bueno, 86 Está bien Vamos, vamos, vamos Por favor, por favor Foodbearday No, otro if Quiero Foodbearday Ya Uy, Alemán Puede ser bueno esto Neuer 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 No está mal Neuer Media 90 y poco 90 Neuer no está mal Es porterazo aparte Es muy bueno Neuer Para los que no lo han probado Este año Es buenísimo Neuer Buenísimo Vamos, vamos Que sea Foodbearday Por favor Es Foodbearday Creo que estos son Los Foodbeardays Por favor No, no es Foodbearday Holandés Media punta Depay Depay no está mal Depay tiene muy buenas Estásis Media como 88 Y creo que puede Seguir subiendo Creo que puede Seguir subiendo Estas cartas Bueno, no sé si Depay No, Depay Creo que todavía sigue En Champions Ya ni recuerdo Como ha pasado tanto tiempo Pero puede seguir subiendo Creo Vamos, vamos Camina por favor Ok, creo que es otro Rato de Final Por el color No, mira es que Depay Depay Dos veces seguidas Me salió seguido El Depay Gente Bueno, vamos a entregar Al Depay Al otro En SBC Y vamos a ver Cómo nos van Los demás sobres Quedan pocos sobres Vamos a ver Que caminantes salen Otro caminante Este es Creo que nominado El Totti Español MSO David Si lo puede ser Está bien El media 90 Creo 91 Por ahí 89 Está súper bien Ya saben Para mí Medio 89 Para arriba Es Profi Total Porque están súper caras Estas medias Así que Están súper bien Venga Otro caminante Bueno, dámelo Por favor Uy, este creo que También es Road to the Final Francés ¿Qué puede ser? Portero Lloris Lloris Medio 90 Está súper bien Está súper bien Medio 90 Aparte es súper fácil De linkear Para hacer los SBCs No está mal Quedan pocos sobres Y no ha salido Por lo que viene a buscar Que es Saint-Maximin No me ha tocado Vamos a ver Este SIF Ah, por favor Que no se ha repetido Bueno, español Creo que no tengo Ninguno MC parejo No, Saúl Saúl, que media tiene Es media 88 Sí, está bien Es lo mismo que parejo Está súper bien Vamos, vamos Por favor Dame un footbird Dame la ilusión De Saint-Maximin Bueno, Man of the Match Chileno MC, Charles Aranguis Posiblemente Sí, Charles Aranguis Creo que es el único MC chileno Man of the Match Que hay Media 86 Se utiliza bastante SBCs Así que La mayoría está mejor Al lago para hacer SBCs Así que está muy bien Vamos, vamos Se puede Uf, creo que este es Futuro Star Por lo menos Creo que ese Inglés Lateral derecho Max Arons Max Arons Media 85 La media es baja Pero la carta Dentro de lo que cabe Para hacer este tipo De mejoras Es utilizable Últimas 5 Mejoras Está saliendo cosas potentes En estas mejoras Ya que son las de 85 92 Casi todos caminan Vamos a ver Holandés Extremo derecho Bergis Bueno No me da mucha ilusión La verdad Pero Media sumamos Vamos Dame un footbird Por favor Para terminar esto Uf Es if Es if Inglés Que no sea Tarkovsky No, no Tarkovsky no Tarkovsky no Que ya lo tengo Bueno Vamos a hacer otro CBC Y regresamos Para seguir Sacando cositas En los sobres Penúltima mejora De 85 92 Vamos a ver Uy Esto es verde Que raro Oh Scream Uy Insigne No No es Insigne Romagnoli Uy Pensé que iba a ser Insigne Que creo que es el de media Más alta Romagnoli Que al contrario Es de los de media Más baja de hecho Última mejora De 85 92 Aún van a quedar Sobres por abrir Que los vamos a abrir ahorita Quedan De más 84 Una de más 84 Y poco más Que es esto Es Screamer Creo nominado al Totti Si Screamer nominado al Totti Y quedan los sobres Que me hice Y ahorita se los muestro Vamos con la mejora De dos jugadores De más 84 Esperamos que aquí camine Estas mejoras He visto que Están cosas bastante malas Y también bastante buenas Uy Que es esto Es nominado al Totti Y me sé Berratti seguramente Berratti es media Por lo menos Creo que 87 Debajo puede venir Algo bueno Bueno Aunque es el Maxime Que es el que a mí me interesa Ya no puede salir Vamos a ver Que es abajo Y Cardi Bueno por lo menos Hay el perfect link Para SBC Bueno para despedir el video Ya tenemos Estas cosas tochas Sobres de Todos jugadores Buenos asegurados Prácticamente Por decirlo de alguna forma Vamos a empezar Con este rápido Que este Suelen salir cosas malas La verdad Porque A no ser que salga Un Footbeard Y la mayoría de cosas No son muy buenas Las que salen aquí Y vamos a ver Es Future Star Creo que es Future Star Estas luces Future Star brasileño Defensa central Creo que no va a estar mal Bueno Luis Felipe no está mal Para lo que sale Por lo normal No es una carta Ahorita super meta Pero es una carta Que se puede utilizar Así que Está bien Dentro de lo que cabe Vamos ahora Con el siguiente ¿Cuál avión es primero? Yo creo que primero El de la Premier Que en el otro Puede salir Messi No olviden gente Dejar su like Para si le gustan Este tipo de videos Para llegar a los 75 likes Para traerle otro video Como estos Vamos a ver Que nos toca aquí Un Van Dyck Por favor Las luces están bugeadas Creo No sé por qué sale Uy Kovacic 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 Es de los Peorcitos Que puede salir Me da 91 Pero No deja de ser De los más cojitos Que pueden salir gente Igual me salió gratis El sobra Así que Rentable es Y pues bueno Con este sobra Vamos a despedir el video Gente Como mencioné Dejen su like Para llegar a los 75 likes Estrarian videos Como estos Y no olviden Seguirme en mis redes sociales Que me ayudan mucho Que están en la descripción De mi Twitter Y mi Twitch Y vamos a abrir el sobre A ver que nos toca Para despedir ya este Este gran video Me salieron cosas Bastante buenas Ojalá que vuelvan Las mejoras 85-92 Que no pude hacerme muchas Porque no tuve Tanto tiempo de hacerlas Pero se me hace Que están bastante bien En este Creo que ya sabemos Todos quién va a ser Va a ser Odegaard Una carta bastante Utilizable Pero No me convence El hecho de que Sea media No sé De que sea un medio Campista Con tan poca defensa De igual forma Yo no lo voy a ocupar Tengo cartas mejores Y pues gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Suscríbete!